Una palabra Gabriela Mistral Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libro de ella aunque me empuja su empellón de sangre. Si la soltase quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarla con cal y mortero porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y suba y baje por mi loco aliento. Aunque mi padre Job la dijo ardiendo, no quiero darle no mi pobre boca porque no ruede y la hallen las mujeres que van al río y se enrede a sus trenzas o al pobre matorral tuerza y abrase. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahoguen sin dejar de ella el cisco de una sílaba. O rompermela así como la víbora que por mitad se parte entre los dientes. Y volver a mi casa, entrar, dormirme cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de dos mil días recién nacida de sueño y olvido. Sin saber, ay, que tuve una palabra de yodo y piedra alumbre entre los labios, ni poder acordarme de una noche de la morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta y de mi carne marchando sin su alma. Gracias. Gracias.